Intro Heyy, bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Mikecrack y estamos de vuelta en la gala de expulsión Hoy, un compa se va pa' la calle ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será Ryu? ¿Será Timba? ¿Será Mike? ¿Serás tú? ¿Serás tú? ¿Eh? ¿Que no te digas? Bueno, hoy vamos a hacer Cuantas para las tres pruebas de eliminación Primero una carrera con bichos voladores No te le temo a nada porque tengo Unas en la manga Luego vamos a hacer un test de Pokémon y Minecraft Que hay pincho seguro Y por último una prueba de PvP Así que reza, reza por no ir contra mí Yo no quiero llegar al Yo no quiero llegar al PvP por favor Tranquilo Rius Si llegas conmigo daremos un espectáculo Legendario Bueno, y después para Si no me echan antes de la serie Después hay un evento de Juegos del Hambre Para que la siguiente semana no nos echen Y esta semana llevo fatal porque había que entregar medallas de gimnasio Si no he hecho ni una, solo he hecho la casa esta semana GG Mike Ya, seguramente estemos Otra vez nominados Timba y yo Pero bueno, no pasa nada, la vida sigue ¿Qué pedo? ¿Pero cómo que empieza? Hoy se viene una gala donde Frigo Creo que hay gente dudando de si va a estar nominada Porque hay demasiado empate Yo diría que todos Yo diría que todos ¿Todos están con la duda de si van a estar nominados o no? No, yo no tengo dudas Sé que estoy nominado y que estaré nominado Si no me muero en esta gala Posiblemente hoy se vengan sorpresas Bueno pues Eh, ya sabéis Gala de nominaciones Vamos a hacer tres pruebas Los nominados echados para adelante por favor Oh, mi momento Mike Crack, Azenix, Timba, Rius ¿Preparados chicos? Vamos con la primera prueba Carrera en Aerodactiles Eh, es un circuito Hay que pasar por los aros Venga ¡Empezamos! ¡Venga! ¡3, 2, 1, go! Vamos chavales Uy, que se me cala A ver, a ver Vamos en fila En fila india En fila india Eh, pero la cebilla ha salido Bro, bro, bro ¿Has salido? Bro ¿A dónde vas? Pero, pero Rius ¿A dónde vas? Oye, este se manejó fatal ¡Que me he caído en agua! Madre mía ¿Qué mal han salido? Madre de Dios ¿Qué mal han salido fatal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No te has caído! ¡Que haces ahí, pringao! ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Dámonos, pero seguro! ¡Que mal, tu loco! ¡Ay, que esto no sube! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a teletransportado a Rius! ¡Va a teletransportado a Rius! ¡Mi chanito ha funcionado mucho! ¡Mi chanito ha funcionado mucho! ¡A mí no! ¡A mí no me teletransportan! ¡A mí no me teletransportan! ¡A mí no me teletransportan! ¡Rius! ¡Hola Rius! ¡A KENIC se vende parecido, no? ¡No, Acerix te has ido muy lejos! ¡El pobre Rius se pierde! ¡Hombre, que tal, tío! ¡Que tal! ¿Cómo tal? ¡Ay, que me choco! ¡Que tengo que ir por este! ¡Que loco! ¡Pero Aroactil, vete pa allá! ¡Oye, Acerix, si te has la vuelta y nos esperamos un poco! ¡Ah no, está aquí Zenix! ¡Se ha vuelto al principio! ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? ¡Es súper difícil cuando se me va a pegar a esto! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué están haciendo, Frigo? No lo entiendo. Están intentando pasar por los aros. Es que me estoy riendo porque es que os llevo una ventaja impresionante y eso que lo estoy haciendo fatal también, ¿sabes? ¡Sí, pero si me estoy cayendo todo el gato! ¡A que voy a aportar, Fénix! Oye, ¿estaban controlando qué paseos por dentro de los aros? Lo siento mucho, pero me voy a salvar yo. Yo también lo siento, te pierdes la diversión. Yo voy por fuera de los aros y ya está, que sea lo que te quieras. Sí, sí, ve por fuera. Ve por fuera, ve por fuera. ¡Acenix ha muerto! ¡No! ¡Mirad, Acenix! ¿Cómo pasa que veniste? Acenix, ¿te acuerdas de la tonta de la liebre? ¡Madre mía! ¡Hasta dónde ha llegado! ¡Acenix! ¡Acenix! ¡Yo me sacrifico por ti, prometido! ¡Vende, tequi, tequi! Tequi, tequi, me han tepeado. Ah, te han tepeado. Yo me iba a sacrificar, estaba tomando altura para sacrificarme. Al final ganaré yo contra todo el pronóstico, eh. Oye, que gano yo, que voy solo delante del todo, eh. Que no, que no. Voy yo, voy yo solo. Yo, yo sí que voy solo. Tengo aquí delante, pero voy solo. Yo, pero voy solo. Tengo que bajar, tengo que bajar. Yo me lo estoy inventando un poco, no pasa nada. Va muy rápido, que va muy rápido. Pues baja, baja, yo estoy en barra roja, en barra roja. Esto, oye, nos han puesto las pruebas más difíciles ahora, compa, macho. Esto es muy difícil. Bueno... ¡Eh, Saini! ¡Saini! Imagina, se ha tomado por saco los... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ah, ya ha llegado. Me he quedado aquí volando, me he quedado aquí volando. Ojo, a Zenix llega. A Zenix llega. A Zenix. ¿Ha llegado? Me he quedado aquí volando. Tienes que aterrizar. Y Timba llega, y Timba llega, y llegó el primero Timba. ¡Llego Timba, no me lo creo! Ah, pues yo también, si Timba ha saltado, yo también me lo salto. Ahí llego, ahí que llego, ahí que llego. A ver si voy a ganar yo, que soy el único que no lo viste saltando. Vale, ya está. ¡Vamoooos! No, la verdad es que el espectáculo ha sido increíble, eh. El espectáculo que ha andado. Os ha costado, pero enhorabuena, la verdad. Tengo ganas de saber si Timba ha saltado alguno. ¿Ha ganado? Timba se ha saltado muchos, eh. Yo lo he visto y se ha saltado muchos, eh. ¡A Zenix! ¡A Zenix anda! ¡Tongo! ¡Una semana más, a Zenix! ¡Libre! ¡Lo que haces, a Zenix! ¿Estáis viendo? ¡Acaba de morir! ¡Lo acabáis de matar! ¡Lo ha matado Mike, crack! ¡Madre mía! ¡Hacerle TP para acá! ¡Por favor, no levantéis! ¡Por favor! Le desmitido yo. Le desmitido yo. Y es de puta. Para que diga unas palabras. ¡Como se ha muerto de un chuletazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajala, tío! ¡Aquí está! ¡FENIX! ¡Pero se ha ganado Timba! ¡Qué tongo! ¡Qué tongo! Pero Timba se ha saltado creo que la mitad de los aros. ¡Claro! Se ha saltado 25 millones de aros, así que es lo que hay. Me lo he hecho dos veces. Sí, la verdad que sí. Estaba claro que me agarrabas. Así que… Nada, Fénix. Enhorabuena. Enhorabuena, salvado de nuevo. Unas palabras a los compas. Eh… Mucha suerte, mucha suerte. Y ojalá… Ay, ay. Ojalá pierda. No habéis bromao. ¡Ojo! ¿Qué ha dicho? Todo lo que ha dicho. Mutate, mutate. Muy bien. Eh… Ahora toca… Pues… Probar sus conocimientos. Exactamente. Probar los conocimientos donde Timba se salvó la última vez. Donde Timbo se salvó la última vez. Es verdad. Eh… Así que podéis ir a la grada, si queréis, los que no seáis los nominados, por favor. Vale, ya me he salvado. No me voy aquí. Poner los tres aquí, a Rius, Timba y Mike. Poneos… Poneos ahí. Ojo, cuidadito, eh. Falta Mike. Mike… Mike está en la grada. Mike, creo que te he pillado, eh. Mike, sí. Lo siento. Casi. Tienes que venirte. Y… ¿Quieres explicar cómo va a funcionar? Venga. Yo lo explico. Son preguntas de verdadero o falso. Pues ya está. Cuando estéis listos, poned sí en el chat. Uf, qué nervios. Y… Que nervios. Todos los dioses pongan ahí el texto que lo va a poner ya. Venga, a ver. Preguntas. Ok, pues… Rius, Timba, Mike. Muchísima suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Ya sabéis cómo responder. Y aquí va la primera pregunta. Va la primera. Uf, qué nervios. En la tercera generación… Sí, la domino. Esa la minuto. El movimiento conocido como Poder Oculto… Buah, me crié con ese poder. Me crié con ese poder. Crear bases secretas… Eléctrico, eh. El Poder Oculto de Mike es el eléctrico. Verdadero o falso. Digo, digo… Uy, uy… Sí, digo… Contesta. Venga. Da igual. O sea, ¿cuántas veces podemos decir lo del tiempo? Ya da igual. Vale, pues aquí ha habido dos personas que han acertado y una que no ha acertado. Sí. Timba y Rius han acertado y Mike ha fallado. Mike ha dicho verdadero porque es daño secreto, no Poder Oculto. ¡Joder, tío! Justamente era daño… Y yo creyendo… ¿Ves cómo era algo oculto? ¿Ves cómo era…? Es que van a pillar, van a pillar con la tercera generación. Me he confundido con la quinta, claro. En… La 1.8, versión de Minecraft. Sí, sí. La de antes de que fastidiara el golpe. El mob que más daño hacía era el Wither… El Wither… ¿Verdadero? No. ¿O falso? No. ¿Es el conejo asesino o el Enderman? El Wither no hace tanto daño. Eh… Falso, falso. Es falso, es falso. No, 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 no. Hay un conejo asesino y está el Enderman. Claro que sí. Así que Mike Crack y Rius han acertado. Claro que sí. Y Timba ha fallado. Sí, así que Rius… De momento, Rius va ganando. Rius va ganando 2-1-1, ¿vale? Eso no puede ser. Vale. Siguiente tercera pregunta. Dale, caña. Vamos. ¿La MT-88 se corresponde con pistola agua? Pues, hombre, claro que sí. O sea, es que la duda ofende. ¿Cómo no va a ser? Dos. Obviamente que sí. Tres. Pero vamos, hombre, super obvio. Le doy dos verdaderos. Ahí está. Mike Crack. Sí, 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 sí. Mike Crack ha… verdadero varias veces. Que sí, que sí. Mike Crack, sí. Pues ha fallado dos veces. ¿Por qué fue? Ha fallado dos veces porque es falso. Aquí… Timba ha acertado. Timba ha acertado. Y Mike Crack ha fallado. Así que, Timba, vuelve a empatar a dos. Pero será posible. Dos, dos, uno. ¿Tú puedo acertar una? Vamos allá. ¿Puedo acertar una? ¿Una? ¿Una de Pokémon? Es que quedan tres preguntas. Vamos, vamos, vamos. ¿El Pokémon Appling de la octava generación solo tiene una evolución posible? No, hombre. ¿Verdadero o falso? Tiene que ser falso. Falso, falso, falso. Uno. Tiene Semillin, Appling y Arbolink. Tres. Madre de Dios. Madre de Dios que acaba de acertar Mike Crack. ¿Cómo es eso? Lo que hace que Timba y Mike Crack estén empatados. Por fin acertó una de… Vamos con la penúltima. La penúltima pregunta. Uf. ¿Es posible conseguir una herramienta de eficiencia 5 encantando una herramienta a nivel 24? Ojo, la preguntita, eh. Ni idea. Vaya pregunta, eh. Vaya preguntita. ¿Verdadero o falso? De eficiencia 5 yo creo que no. Tres. Dos. Yo voy a votar que no. Uno. Yo creo que no. Creo que no. Pero no lo sé. No me lo puedo creer. Uf. No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? No. Rius ha fallado, pero Timba y Mike ha acertado. Timba y Mike ha acertado. Está en empate en la última pregunta. Bueno, sí, el que está… Última pregunta y empate, así que… Vale, vale, vale. Necesito que me hagas una señal, Timba. Hazme una señal. ¿Es el Pokémon que aparece en las primeras rutas en Pokémon X e Y verdadero o falso? ¿Y yo qué sé? Uno. ¿Y yo qué sé? Dos. Me voy a poner verdadero. Y tres. Uf. Pues la respuesta es falsa. Sea como sea, da igual. Rius ha acertado. Pero Timba y Mike han fallado. Así que sigue todo igual. Siguien empateados en la última pregunta. Buenarda, Timba. Bro, quiero ir al PvP. Me la juego. No voy a responder. Me voy a autodescalificar. Ya hemos dado pruebas de que soy tan listo y habilidoso que podría ganar esto sin problemas. ¡Vamos al PvP! Pues chicos, última pregunta. ¿Se puede recoger leche de una vaca cada 15 minutos? ¿Verdadero o falso? Yo creo que es todo el tiempo. No hay que esperar, no hay cooldown. No voy a votar. Tres, dos, uno… No voy a votar. No voy a votar. Estoy en contra del ordeñamiento de vacas. Ojo, ¿por qué no responden? ¿Qué está pasando? Mike no ha respondido. ¿No ha respondido Timba? Ah, que quiere que se salve Timba. Hostia, que están haciendo… ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué está pasando? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué quiere que se salve Timba? Es la ciudad. ¿Qué está pasando? Que se salve Timba, ya está. Yo no voto. Que creo que se está rindiendo ahora mismo. Se está rindiendo. Eso no se puede hacer, Mike, así que tienes que responder. Tienes que responder. No, no, no. Responde una. Creo que voy a intentar responderla mal. Voy a intentar responderla mal. Responde, responde. Vamos a responder que es verdadero. Creo que es falso. ¡Ah! Ha respondido justo al contrario. Timba ha dicho falso. Mike Crack ha dicho verdadero. Y el salvado… Es… ¿Yo? Pues Timba. ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! Muchas gracias. Ha fallado puesta. Ha fallado puesta, tío. Ha fallado puesta. Muchas gracias. Ha fallado puesta. Ha fallado puesta. Te quiero, te quiero. Y a ti también, Rius. No ha hecho peor, pero… Este momento de… ¡Ha fallado puesta! A ver que Mike Crack se quería rendir… ¿Qué ha pasado? Ha fallado puesta. No sé qué ha pasado, Mike, pero posiblemente… Tengas algún tipo de… Algo negativo por intentar aberturar la competición, eh. Ya lo digo, así que ten cuidado, Mike. Aquí, aquí está. Hola, buenas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espera. ¿Qué me ha salido? ¿Qué me ha salido? Qué nervios, tío. O sea, no le digáis nada a Mike. Le ha hecho con toda su buena intención, eh, pobrecito. Que no… Sí, sí. No le hagáis nada malo. No le hagáis nada malo. Bueno, no. Le quiero dar de aquí todo mi cariño. Sé que la última se ha dejado Mike para que ganara yo, pero… Le quiero, le quiero un montón. La ha hecho por mí. La ha hecho por su compañero. No le hagáis nada malo, por favor. Si no me voy yo, eh. Si no me voy yo a la última, ya está. Pero que no, que no. Que no pasa nada, por eso. Ah, vale, vale, vale. Que había que contestar. Eh… Felicidades. Ha sido… Bueno, ha sido… Has ganado, ¿vale? Así que… Tercera… Tercera vez que se salva en la segunda prueba. Sí, esta vez… Esta vez no me lo merecía, yo creo, eh. Estaba ahí a punto, a punto. Pero bueno. Eh… Muchas gracias, muchas gracias por todo. Ha sido una tensión increíble. Y… Que mis compañeros, que sea que sea que se vaya, lo voy a pasar fatal, chicos. No sé. Así que… No, amor. Amor en el chat. Amor en el chat. No, no, no. No tengo palabras, no tengo más palabras. Decid vosotros, lo que sea. Vale. Pues moteate. Gracias, Tumba. Y nos vamos, literalmente, a la última prueba… A última prueba. Uf… Del día. No podría… No podía permitir que Ryumba se enfrentara, chicos. Lo siento. He tenido que amañarlo para que Ryus combata conmigo. No podía hacer que el Ryumbo se enfrente. Vamos, vamos, vamos. Empieza el combate final. A ver… Y esto es a muerte. No… No bailéis, no hagáis nada raro que os conozco, ¿vale? Esto literalmente es… Tengo… Bueno, será a muerte, pero yo tengo una trampa. Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan. Tengo un plan. Ahí está la suerte, chicos, vamos. Tengo un plan. Suerte a todos. Tienen un equipo de armadura equilibrada a diamante, creo que es algo así, más o menos. Una espada y arco con flechas. A ver, chicos, se supone que puedes poner bloques, pero no puedo romperlos. Entonces, mi intención es encerrar aquí a Ryus y luego matarle con flechas. Ojo, tienen lo suficiente para pelearse ahora mismo. La verdad que sí. Ahora sí puedo romper. No, yo quería encerrarle. Cuidadito, que Ryus dispara. Venga, pues cambia de plan. Tiene una capa de los Uchiha y va vestido como un samurái. Ay, es que no quiero matarlo, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Perdón, costumbre. Ahí está. Uy, 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 quisiste abandonar unas buenas tortas. Ahí van, ahí van. Ahí va, ahí va. Pero… Cuidao, Ryus ha defendido de la mejor manera. Sí, la verdad es que ha defendido muy bien. Cuidado con las flechitas. Madre mía, esto no sé si es Fornite o Minecraft. Yo estoy flipando, la verdad. Pobrecito, es que no puedo. No puedo. No puedo, no puedo. Pobre Ryus. 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 ¡Ah, Ryus! ¡Perdóname! Es que no puedo, no puedo. ¡Ojo, ojo! No puedo hacerle daño. ¡Ojo! Cuidado. ¡Ojo! ¡Moder Ryus! ¡Gigi! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Gi! 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 ¡No, Ryus play! ¡Gi! Es que… ¡Ah! Yo sé que él no me está intentando matar tampoco, eh. Estaba muy… No estaba en serio el Ryus. No estaba en serio el Ryus. Mycrack ha sido… No. …el ganador. Salvado. Enhorabuena. Felicidades por salvarte. Y… Bueno, pues… La verdad que te has salvado eliminando a un compañero de tu equipo. Pero… Al menos… Te has salvado. Ryus, dame tu side y corre. Solo le importa… Aquí va lo suyo, Mike. Pero… Ah, ¿qué? Sigo… Estamos escuchando, Mike. Ah, vale, vale, vale. Mike, púntate. Púntate, Mike. Nada, que ha sido un placer, Fola. Muchas gracias por invitarme, tanto Fola como Frigo. Que… Ay, coño, me hago. Que me lo he pasado muy bien. Y… Nada, que no sintáis pene. Que estoy… No sentimos pene, no te preocupes. No, vale. A mí sí, a mí sí. Me da un poquito de pena, la verdad. Pero bueno, Ryus, creo que has hecho… La verdad que sí. Pues yo, en nombre de… En nombre de… Dioses y demás. Muchísimas gracias por participar, Ryus. Ha sido un placer, la verdad. Es que yo no te conocía, pero… Ha sido un placer, de verdad. Así que… Te va la primera persona que consiguió un Shiny en el servidor. La primera persona que consiguió una Master Ball en el servidor. Así que, para acabar, vente para acá. ¡Adiós, chicos! ¡Os quiero! ¡No! ¡No! ¡Timba! Debajo del retrete tienes un fajo de billetes, cógelo. Llegas un momento. ¡Imai! ¡Que te den por saco, que me han matao! ¡No te pudras! ¡Eh! Pero… Pero ¿y eso? ¡Me voy, adiós! ¡Adiós, Ryus! Ahí está. Adiós, Ryus, adiós. ¡Qué bonito es esto! ¡El cielo brilla! ¡Qué pena! ¡Ah! ¡Oye, no! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, la verdad es que se ha ido… Se ha ido… Con dignidad. Digamos que se ha ido con dignidad. Bueno… Muy de Ryus, también. Muy de Ryus. Madre mía. Muy de Ryus. No vale. Bueno, pues vamos a continuar, chicos, porque ahora se viene… Los juegos del hambre. Y tras salvar mi trasero perruno una semana más, nos enfrentamos al server en los juegos del hambre, pero no me fue muy bien, la verdad. O sea, encontré diamantito, pero no encontré un escudo, por ejemplo, y me reventó Ryus de un par de flechazos y… Y ya vale. Bueno, chicos, después de salvarnos el trasero y perder de forma… No voy a decir lamentable, solo perder en los juegos del hambre, tocan las nuevas nominaciones que seguro que me vuelve a nominar. Vamos a ver. A ver si nos salvamos. ¡Uh! Bueno, bueno, bueno. ¡Uy, uy! ¡Ahí está! ¿Alguien ha pedido pollo para cenar? Je, 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 je. ¡Ah! Si estáis aquí, mis preciados invitados. Sinceramente, hoy tengo que daros las gracias. Sin vosotros estaría aburrido. Y, sin embargo, aquí estoy, tomando deliciosos aperitivos todas las semanas y viendo vuestras caras asustadas al escuchar las nominaciones. Por eso, como muestra de agradecimiento, os voy a dar una sorpresita al final. Digamos ya a quienes están en peligro de ser devorados. O, esta vez, devoradas. Empecemos. ¡Pimba! ¡Uy! ¡El hernerno nominado sigue nominado! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo puede estar nominado? ¡Hizo todas las medidas de gimnasio y tienes una pedazo de casa! ¡Sequiam es el líder y no le puedo hacer nada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mycrack! ¡Ay, no! ¡Estás nominado! ¡Chicos! ¡Me morí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Se acabó la serie! ¡Me despido, chavales! ¡Ya aquí! ¡Estás nominado! ¡Uh! ¡Mira! Al fin alguien que no es de las compas. ¡Blessure! ¡Estás nominado! ¡Eh! ¡Blessure! ¡Y por último a Phoenix! ¡No está! ¡Estás salvado, ¿no? ¡Vuelves a estar nominado! ¡¿Qué?! ¡Somos cinco o seis nominados! ¡¿Cuántos hemos sido?! ¡Ah, por cierto! ¿Qué? ¡La sorpresita! ¡Van a caer dos! ¡Lo más interesante de todo! ¡La siguiente semana empezaréis a ser dos expulsados! ¡Anda! ¡Disfrutad de la semanita! ¡Qué glotón! ¡Anda! ¡Glotón! Bueno, somos seis nominados, creo. Bueno, al menos cinco. Entonces, siempre pueden irse los que no son compas. ¡Pobre Zenith, tío! Yo no entiendo nada. No entiendo cómo puede ser que estemos nominados otra vez. Bueno, chicos, pues eso ha sido todo por hoy. Vídeo muy completo, lleno de emociones. Voy a estar, por mi parte, preparándome al máximo para vencer en las siguientes nominaciones. Las misiones diarias y los vídeos de Pixelmon, pues los traeré dependiendo de si hay novedades. Si sigue siendo lo mismo de irme a enfrentar a gente, hacer batallitas y tal. Pues no vais a ver nada, ¿vale? Esta semana, por ejemplo, lo que habéis estado viendo son por la construcción de la casa y cosas diferentes, ¿no? Así que, bueno, desearme suerte porque puede que en el próximo episodio... ¡Vayamos directos con la gala de expulsión! ¡Chon chon chon! ¡Chon chon chon! ¡Chon chon chon!